¡Hola de nuevo, Infonauta! En esta ocasión aprenderás qué son los certificados digitales, cómo obtenerlos y cómo gestionarlos en los navegadores más populares como Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Google Chrome. Aprenderás la importancia de los certificados digitales en las transacciones con la administración y cómo garantizar la seguridad y la confiabilidad en las mismas. Este tutorial es ideal para aquellos que buscan realizar trámites con la administración de manera segura y eficiente. ¡Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Un certificado digital es un archivo electrónico que contiene información sobre la identidad de una persona o entidad, así como una clave pública que se utiliza para cifrar y firmar electrónicamente documentos y transacciones. Los certificados digitales son emitidos por entidades de certificación que son responsables de verificar la identidad de las personas o entidades que solicitan un certificado. Para obtener un certificado digital es necesario proporcionar información personal y una prueba de identidad a la entidad de certificación. Una vez que la entidad de certificación ha verificado la información, emitirá un certificado digital que se puede descargar y almacenar en el dispositivo del usuario. Para gestionar los certificados digitales en los navegadores más comunes es necesario acceder a las opciones de seguridad o configuración del navegador y buscar la sección de certificados. En esta sección se pueden importar, exportar, verificar y eliminar certificados digitales. Es importante destacar que los certificados digitales son esenciales para garantizar la seguridad en las transacciones en línea y su uso es obligatorio en algunos países, como es el caso de México. Como ya he dicho, los certificados digitales son esenciales para garantizar la seguridad y la autenticidad en las transacciones electrónicas con la administración. La utilización de certificados digitales permite verificar la identidad de las personas o entidades que realizan un trámite garantizando que los datos y documentos presentados son legítimos y se corresponden con la persona o entidad que los presenta. Además, los certificados digitales también permiten garantizar la integridad de los documentos y transacciones electrónicas, ya que utilizan cifrado y firmas digitales para asegurar que los datos no han sido alterados durante la transmisión. En resumen, los certificados digitales son una herramienta esencial para garantizar la seguridad y la confiabilidad en las transacciones electrónicas con la administración, permitiendo verificar la identidad de las personas o entidades que realizan un trámite, garantizando que los datos y los documentos son legítimos y no se han alterado. En el caso de España, existen varias entidades certificadoras que emiten certificados digitales. Algunas de las más conocidas son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es una entidad pública española que emite certificados digitales para personas físicas y jurídicas, y es una de las entidades certificadoras más antiguas y respetadas en España. La Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana, que es una entidad pública valenciana que emite certificados digitales para personas físicas y jurídicas. DNI-E, que es un certificado digital emitido por el Ministerio del Interior Español, que se encuentra en el Documento Nacional de Identidad Electrónica de los Ciudadanos Españoles, es una de las opciones más utilizadas para transacciones electrónicas con la administración. Las cámaras de comercio. Algunas cámaras de comercio emiten certificados digitales para empresas y comercios. CERES es una entidad certificadora privada que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas. Y CEMPE es una entidad certificadora privada que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, y es muy utilizada en el País Vasco. Estas son sólo algunas de las entidades certificadoras disponibles en España. En el caso de Sudamérica hay varias entidades certificadoras también que emiten certificados digitales en diferentes países. Algunas de las más conocidas son Serasa Experian, que es una entidad certificadora privada brasileña que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, CertiSync, que es una entidad certificadora privada brasileña que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, CertiCAMARA, que es una entidad certificadora privada colombiana que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, RAIZ, que es una entidad certificadora privada argentina que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, La firma electrónica avanzada, o también llamada CEL, es una entidad certificadora privada chilena que ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, A.C. Camerfirma es una entidad certificadora privada de España con presencia en varios países de América Latina. Ofrece certificados digitales para personas físicas y jurídicas, O la Entidad Nacional de Acreditación, conocida por sus siglas ENAC, es una entidad pública ecuatoriana que emite certificados digitales para personas físicas y jurídicas. Es importante mencionar que estas son sólo algunas de las entidades certificadoras disponibles en Sudamérica. Recuerda que la elección de una entidad certificadora dependerá de las necesidades y requisitos específicos de cada persona o entidad. Es importante que investigues y compares las opciones antes de elegir una entidad certificadora. ¿Y dónde se quedan nuestros certificados digitales? ¿Desde dónde se pueden importar o exportar? Pues bien, básicamente estarán siempre en nuestro navegador. Veamos en cada caso dónde se encuentran. Bueno, voy a empezar con Microsoft Edge. Lo abro y una vez aquí nos centramos en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha. Pulsamos. Ahora vamos a bajar hasta abajo. Localizamos la opción Configuración y pulsamos. Una vez aquí nos vamos a centrar en el menú que aparece a la izquierda y vamos a pulsar sobre Privacidad. Ahora nos centramos en la parte derecha y bajamos hasta abajo, hasta localizar el apartado de Seguridad, donde vamos a encontrar un apartado que se llama Administrar Certificados. En el navegador Mozilla Firefox, una vez lo tengamos abierto en la esquina superior derecha, pulsamos sobre el icono de menú de las tres líneas. Una vez aquí, bajamos hasta la opción de Ajustes. Nos centramos en el menú que aparece a la izquierda y pulsamos en la opción Privacidad y Seguridad. Después, bajamos hasta el apartado de Seguridad y ahí encontraremos un subapartado que se llama Certificados. Y en el navegador Google Chrome, básicamente una vez lo tengamos abierto, en la esquina superior derecha, donde encontramos los tres puntos que representan el menú, pulsamos. Bajamos hasta la opción de Configuración, nos centramos en el apartado que aparece a la izquierda para seleccionar la opción Privacidad y Seguridad y una vez aquí, bajamos y seleccionamos la opción Seguridad. Por último, volvemos a Bajar y encontraremos un apartado que se llama Gestionar Certificados. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dame un like, compártelo en tus redes sociales, sígueme y nos vemos en la próxima entrega de tu canal Infoductiva. ¡Hasta pronto, Infonauta!